necesarias. El programa del Premio Nacional de Calidad es un vehículo para orientar nada más, no es la Biblia, no es la ley, es simplemente una guía para que la empresa se ayude a ser más competitiva en cómo desarrollar su modelo de administración. Los resultados recientes de participación en la categoría empresa muestran que están empezando a comprender el potencial por la atractividad que se está volviendo y para conocer el potencial real de este modelo, de esta guía y su contribución a la competitividad nacional, todavía tenemos que hacer un poquito más de estudios, pero creemos que las evidencias actuales y el tipo de empresas que están obteniendo el premio desde el 2008 para acá, que son más globales, más competitivas, que están en entornos más complejos, nos demuestra que todo lo que realizamos tiene sentido y tiene razón de ser y está siendo exitoso. Este año estamos trabajando ya en una revisión, tanto de forma para que sea más entendible, como de fondo en algunos conceptos. Tenemos un equipo de investigación trabajando en eso, para estar constantemente actualizando, revisando la información, las dificultades que enfrentan las empresas para entender el modelo, para comprenderlo, para adecuarlo a sus propias necesidades y también de las nuevas cuestiones que están surgiendo. A cada tres, cuatro años tenemos que estar como lo hicimos en el pasado, pero ahora con más sentido, tenemos que estar revisando ese modelo. Muy bien, pues muchas gracias. Esto es lo que les quería comentar. No sé si las preguntas son al final o son ahora. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Y de educativas. Pudiera haber algo de eso, pero yo creo que más responde a la política interna que los mueve a ellos y a las directrices internas que tienen. El caso del gobierno que durante la administración actual no ha estado tan obligado a implementar prácticas del sector privado en su forma de operar, eso es lo que explica la reducción en gobierno. En el caso de instituciones educativas, yo creo que la respuesta no es exactamente que no se aplique, sino muchas veces la dificultad que están encortando las organizaciones a esto es para explicar cuando es una unidad muy pequeña que está insertada en una organización macro, como pudiera ser la Secretaría de Educación, se le dificulta al responsable de esa unidad pequeñita, entender la cuestión estratégica y poder presentarla en el modelo. Esa es parte de lo que estamos modificando y lo que estamos adecuando, no para que no la entiendan, sino para que comprendan qué es lo que el modelo les está diciendo. No, tampoco, tampoco. Así es, esa es otra situación, cuando es una unidad de producción que no está, el responsable de esa unidad de producción no está ni enterado de la estrategia, nada más le llega cuánto producir el día de hoy, esto no, nada más se evaluaría una parte y no estaría conectado con la parte estratégica, ¿sí? Sí, ¿hay otra pregunta por acá? Sí. Gracias. Usted decía que las empresas están empezando como a entender el nuevo premio. Normalmente, pues, desde el año 90, como veo que ustedes inician, deberían haber formado evaluadores para que hagan este proceso hacia el interior de las organizaciones. Pero, como los seres humanos somos dados a que cuando nos acomodamos a un modelo y nos lo cambian, muchas veces desertamos de las nuevas formas. Así es. ¿Ha habido alguna deserción de ese grupo de evaluadores que ustedes formaron y cómo han aceptado este modelo? ¿Cómo lo han visto? Sí, bueno, aquí tenemos un evaluador de muchos años, ¿verdad? A lo mejor sería bueno que tú respondieras, ¿cómo ves? Sí, para... Sí, no sé qué vaya a responder, pero yo le corrijo, sí. Sí, no puede decir. Sí, no dice lo que yo quiero. Bueno, quisiera también hacer algún comentario respecto a la pregunta anterior. Probablemente no haya sido que seamos menos, sino ahora participamos en bloque. Esa es otra, sí, cierto. Sí, por ejemplo, antes éramos diferentes gerencias, entonces se hablaba de 20 gerencias, ahora actuamos como su dirección, pero sigue siendo una masa similar. La empresa a la que está refiriéndose es la Comisión Federal de Electricidad, que anteriormente participaba, por ejemplo, una planta generadora y ahora participó el año pasado toda la subdirección de generación que incluye 170 plantas generadoras. Sí, estaremos hablando de todo el parque de generación, que serán 178 centrales. Entonces, digamos, en términos de personas que se, que practican o que desarrollan el modelo, es una masa similar. Bien, con respecto a la pregunta de los evaluadores, bueno, sí implicó un reto, la verdad, del cambio. Por ejemplo, poder conceptualizar ventajas competitivas, capacidades diferenciadoras, competencias esenciales. Fue difícil, pero digamos que ahora es un ámbito con mayor visión, con una perspectiva de negocio que antes no teníamos. Por ejemplo, yo les puedo comentar mi experiencia. En los noventas era entrevistarnos con el encargado de calidad y ahora es con el director general. Entonces, es un desayuno, por ejemplo, Anita, la reunión de entradas con el director general es abordar la evaluación con una visión estratégica que antes no se abordaba. Por ejemplo, los participantes en el proceso de evaluación son todos los directores de la empresa, que antes eran, por ejemplo, supervisores, era personal más operativo. Entonces, bueno, tratando de ser concreto, en este caso, en la CFE, para nosotros ha habido mayor participación, somos más evaluadores, hemos crecido, bueno, yo no he crecido en estatura, pero en términos de aprendizaje ha habido crecimiento, hay un mayor dominio de lo que sería la perspectiva empresarial. Y bueno, para nosotros la verdad ha sido un aprendizaje significativo y de crecimiento. El planteamiento es cierto, a nosotros mismos nos costó mucho trabajo decir, vamos a tirar todo y a construir algo nuevo. Y los evaluadores también, en primera instancia, así como que, a ver, ¿y ahora qué traes y cómo se traduce esto y cómo se maneja? Y más que la metodología de evaluación no estaba todavía muy consolidada. Sin embargo, Ana Cévez, que está aquí con nosotros, que es la directora del Premio Nacional de Calidad en México, me decía el día de ayer un dato que me pareció a mí muy satisfactorio, que tuvimos que cerrar la convocatoria de evaluadores de este año en 150, porque había más gente que quería ser evaluadores. Lo cual, no sé, Ana, corrígeme, no pasaba antes, ¿verdad? Los que cayeran y esos vamos a entrenarlos a ver cómo, ¿no? Ahora podemos darnos el lujo, espero que así siga siendo en el futuro, de filtrar y de medio seleccionar. Eso también es otro, para mí, otro buen indicador. Yo quisiera volver un poquito a una pregunta original que habían hecho respecto a la incidencia o el impacto que tiene el modelo de ustedes de México en lo que son organizaciones públicas, porque por lo que vi en las gráficas, tanto con el antiguo como en el nuevo, en una etapa hubo un repunte debido a que era obligatorio, porque el gobierno lo decidió así. Yo no sé si ustedes tienen diagnosticado, de acuerdo a su experiencia, cuál es la razón por la cual las organizaciones públicas voluntariamente no se acoplan a este modelo o no lo aplican en su gestión. Si tienen una idea de por dónde viene el tema. Ana, ¿tú quieres responder? ¿No? La verdad es que depende de cada administración, de las intenciones que trae y de la forma que quiere manejar. Durante varios años era muy necesario arreglar la operación básica, por ejemplo, para emitir una licencia de manejar. Que era un proceso, ahora lo vemos muy fácil, pero era complejísimo. Una simple licencia de manejar y renovada, ni siquiera por primera vez. Empezaron los municipios y el gobierno a nivel municipal y a nivel estatal también y a nivel federal, hacer cambios en todos esos procesos de atención al público. A mejorar muchos de esos procesos y era necesario hacerlo. Ahora mucho de eso ya está en cierta medida bajo control y ya no tenemos ese tipo de organizaciones que participan, como recaudadores de impuestos locales o ese tipo de operación en la administración pública. A nivel de entidades más complejas, como la Comisión Federal de Electricidad, el comentario es muy acertado. O sea, anteriormente decíamos, a lo mejor teníamos ahí 50 que ahora nada más se aglutina en una y eso también explica un poquito la disminución. Y probablemente venga otra administración que ahora dice, bueno, yo quiero otra vez tener una buena imagen y una buena operación con el público y queremos reforzar algunas cosas. Yo creo que es estrategia de cada administración y eso, por lo que alcanzo a ver también en otros países, es parecido, dependiendo del interés que haya de la administración en turno. Bueno, yo he observado que en el sector salud ya no participan, anteriormente era participar 30 clínicas o 30 hospitales y ahora son más selectivos, hacen un proceso interno, como que también haya habido cambio de estrategia. O sea, las mismas 30 o 35 clínicas o en su caso hospitales, hacen un proceso interno y lanzan al Premio Nacional de Calidad a los mejores cinco, es en el Seguro Social. Por ejemplo, en Pemex también es una estrategia similar, o sea, es probable que el incentivo de participar sí se da con base en este modelo, pero cuando hablamos de disminuyen las organizaciones, lo que yo he observado es por cambio de estrategia en términos de seleccionar a los mejores internamente y que participen en el premio los que tienen mayor posibilidad de obtenerlo. Esa también podría ser una variable a considerar. Muy cierto, y las tres entidades gigantescas en México de la Administración del Gobierno Federal son Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Pemex, la compañía de petróleo, y cada una tiene su propio proceso interno. Sí, por ejemplo, bueno, ya le envié un último comentario. Sí, no, no, adelante. Inclusive, por ejemplo, nosotros hicimos la adecuación de nuestro modelo interno para alinearlo a lo que es el modelo del premio nacional. Entonces, toda la corriente de organizaciones de la Comisión Federal de Electricidad está alineada a este modelo también. Lo mismo Pemex, por ejemplo, lo mismo el Seguro Social. O sea, si hay alineamiento, si hay congruencia, pero mejores estrategias, más efectivas y que tienden a optimizar los recursos. Y eso, pues, es satisfactorio para nosotros, porque si algunas organizaciones queremos que sean sustentables en el país, son esas tres. No podemos quedarnos sin electricidad, ni salud, ni combustibles. Todo lo demás, como quiera, ahí con eso lo hacemos, ¿no? Pero esas tres cosas no pueden dejar de operar. Sí, hay otra pregunta de atrás. No, no, es una duda. Sí. Como comparar el sector público con el privado, como que ahora el sector público está tratando de igualar el hecho de la calidad, pero anteriormente, como que no era así. Era una duda, no. Anteriormente, como que no preocupaba tanto la calidad del sector público como ahora. Es cierto. Sí, es cierto. Y voltean a ver las prácticas del sector privado, que es donde hay más desarrollo en ese sentido, ¿no? Sobre todo para motivos no de política, sino que eso está más asociado a la estrategia, sino con la operación, ¿verdad? Claro. Pero están... Cuando era chico no recuerdo, pero recuerdo cortes comerciales y anuncios de debut, por ejemplo, que ahora promocionan y están constantemente con el hecho de cuidar la luz. También es por algo social, ¿no? Sí. Me parece que es un comportamiento cultural. Claro. Claro, y es parte de la... Para comparar el sector público en el privado, parece que ahora, la serie sería bien o mal, pero como que todavía no es tan comparable. Como que se está intentando que complican, pero como que el sector privado ya viene más preparado desde antes. Y el sector público como que así se está empezando a intentar... Sí, y no se trata de compararlos. Cada quien tiene su razón de ser en la sociedad, pero uno trata de imitar prácticas o de tomar y adecuar, más que imitar, tomar y adecuar prácticas del otro, que tiene más tiempo teniendo necesidad de subsistencia. El gobierno, pues, por sí mismo subsiste, toda la sociedad lo sostiene por la utilidad que tiene para la sociedad. Entonces, es más bien eso. Y qué bueno que el sector público adopte este tipo de prácticas. Y vemos también otros sectores que no están tan sujetos a competencia, en donde la manera de... Por ejemplo, la pequeña empresa, que ahora nos van a hablar de eso, donde anteriormente el entorno de competencia es muy reducido, muy pequeño, y yo lo puedo controlar ahí, pero de repente llega una gigante a querer competirme y yo tengo que subsistir de alguna manera y tengo que diferenciarme. Y ahí es donde este tipo de prácticas se vuelven útiles. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Bueno, ha sido muy interesante la exposición y el intercambio. También agradecemos el intercambio de experiencias. Agradecemos a los amigos mexicanos que nos acompañan. O sea, no solo Humberto, sino que hay otros integrantes de los participantes provenientes de México y han aportado también sus experiencias. Así que agradecemos. Y ahora dejamos la palabra al amigo Orlando Oliveira, de Chile Calidad. Adelante, Orlando. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gonzalo, Andrea. Ahora sí. A todos por la invitación, a la gente de INACAL. Yo voy a tratar de aterrizar algo de lo que recién nos comentó Humberto, que nos llevó a las nubes con la estrategia. Y vamos a tratar de aterrizarlo sobre la realidad nuestra, la golpeada realidad de las pymes. Que creo que es una realidad de todos los países latinoamericanos en general. Que a diferencia de lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, las pymes tienen un gap en términos de competitividad que es enorme respecto de las grandes empresas. Y, por lo tanto, cuando trabajamos con las pymes, la verdad es que tenemos que acercar herramientas, instrumentos que les ayuden a responder a los desafíos del día a día. La institución que yo represento, que es Chile Calidad, es una institución que se mueve dentro del ámbito del desarrollo productivo en Chile. Es una institución dependiente del Ministerio de Economía. Es una institución pública, por lo tanto, que trabaja coligadamente con la agencia de fomento productivo, que se llama Corfo en Chile, y que es la que entrega subsidios, recursos, créditos, garantías para el funcionamiento de las pymes. Es una institución, la nuestra, que no entrega subsidios, y que trata de contribuir desde la perspectiva de la mejora de la gestión y de la mejora de la competitividad global de las pymes. Adicionalmente, nosotros manejamos el Premio Nacional a la Gestión de Excelencia, anteriormente el Premio Nacional a la Calidad, desde el año 96, por lo tanto, somos más recientes que Uruguay, por cierto, que México, con resultados que han sido, yo diría, también contradictorios, en términos de que no hemos sido capaces, creo, en general, todas nuestras instituciones, de haber instalado con la fuerza suficiente, con el mensaje, sobre todo en las autoridades públicas, de que estos temas son absolutamente relevantes para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Y si eso lo llevamos al sector público, entonces la situación es todavía más difícil. Acompañado de Ivaldi. Buen fondo musical. Si lo llevamos al sector público, entonces la situación se nos hace todavía más difícil, porque ahí hay una lejanía, también, con lo que pasa con las empresas. Fíjense que en el sector público, a propósito de las preguntas que salían recién, en el sector público, después del retorno de la democracia en nuestro país, que fue el año 90, empieza todo un proceso de modernización del Estado. Han transcurrido 21 años desde entonces, y lo que ha pasado durante esos 20 años fue un gran esfuerzo, primero, por lograr poner a tono a las instituciones públicas, y luego hacer que éstas contribuyeran al desarrollo del país, y no fueran un estamento estanco, que significara al revés, estancamiento, sobre todo para las empresas privadas, que en nuestro país, y también, me imagino acá, son responsables de más del 80% de la generación del Producto Interno Bruto. Y en este caso particular, lo que ocurrió, es que primero, se intentó asegurar ciertos estándares, y entonces se generó lo que se llamó los programas de mejoramiento de la gestión. Es decir, que cada institución pública respondiera a lo menos a algunos indicadores. Indicadores de productividad, fundamentalmente de proceso, indicadores de resultados, pero muy poco. Luego, esta fase era seguida por lo que se llamaba el marco básico de calidad, que era la introducción, sobre todo de normas ISO 9001, en los procesos de soporte de las organizaciones. Como una manera de que las organizaciones tuvieran un proceso de aprendizaje, un apresto, para que rápidamente pudieran ir avanzando en términos de mejora de gestión. La tercera fase era lo que llamábamos el marco avanzado de calidad. Es decir, la certificación ISO en los procesos ya de negocio. Y el cuarto paso, que es el paso en el que estamos entrando ahora, es la instalación de prácticas de gestión de excelencia, para lo cual hay modelos de referencia, en este caso, el modelo de gestión de excelencia con el que operamos en nuestro país, que es un modelo adaptado, copiado, del modelo norteamericano. El sistema operará de manera voluntaria, por lo tanto, las organizaciones públicas que son líderes son las que van a ir adoptando estos estándares, y nosotros somos expectantes de que este proceso va a ser exitoso, en términos de que progresivamente se van a ir incorporando nuevos servicios públicos, servicios públicos, sobre todo que están en la frontera. Y nos quedaba, por lo tanto, un tema por resolver, porque si bien es cierto, este era un camino que estaba en los servicios públicos, en las instituciones públicas en general, el Premio Nacional a la Gestión de Excelencia, de alguna manera, apuntaba a las empresas, medianas, emergentes, internacionalizadas, y las grandes empresas, el problema seguía subsistiendo en el caso de las pymes, en donde lo que existía tradicionalmente eran instrumentos de fomento, subsidios, y apoyo para la instalación de algunas buenas prácticas de gestión, de sistemas ISO, 9.000, 14.000, etcétera, pero aún así, el impacto era relativamente bajo. Y después de alrededor de 20 años de instalación y uso de todo el sistema de fomento de la Corfo, que era exitoso desde el punto de vista de la instalación de instrumentos, que el resultado es que no había habido un mayor aporte de las pymes a la economía nacional, los procesos de concentración de la economía seguían operando bajo la misma lógica, y por lo tanto, el desafío seguía estando pendiente, es decir, necesitábamos subir a las pymes a este carro de la modernidad, de la competitividad, de la globalización. Y uno de los contribuyentes del cual nosotros podíamos aportar era generar instrumentos que acercaran a las pymes hacia nueva metodología, nueva forma de hacer negocio y de gestionar las empresas con una mirada integral. Esos eran, de alguna manera, los ejes sobre los cuales íbamos a actuar. Y hubo una petición muy concreta de parte de las autoridades en algún minuto de que algo teníamos que generar para acercar a las pymes más masivamente a estos instrumentos, porque si seguíamos con el modelo de gestión de excelencia y seguíamos con estas cosas que estaban un poquito alejadas de la realidad de las pymes, nuestra contribución iba a seguir siendo marginal. Ese era el diagnóstico. Entonces, a partir de eso, a partir de eso, empezamos a generar este instrumento considerando algunas cosas que fuimos aprendiendo además en la práctica. Una de esas cosas tiene que ver con que las pymes, dado el nivel de esfuerzo que desarrollan, aquí estamos hablando de empresas, ¿no es cierto?, que tienen hasta normalmente en promedio 25 o 50 trabajadores, pero el grueso está en torno a los 10 trabajadores. Necesitaban reconocimiento dado el enorme esfuerzo por mantener operaciones en circunstancias que había una economía que era fuertemente exigente. La economía chilena es una de las economías, si no la economía más abierta del mundo. A manera de referencia, nosotros tenemos un arancel de importaciones del 6% por ley, sin embargo, el arancel real de importaciones en nuestro país es cercano al 1% y eso es porque hay tratado de libre comercio con el 95% de las economías del mundo. Por lo tanto, no hay barreras a la entrada, ni arancelarias, ni pararancelarias. Esa es la realidad que tenemos y por lo tanto, la situación de las pymes es bastante complicada. Entonces, se necesitaba de alguna manera algo de reconocimiento a un sector cuya contribución a la generación del pym nacional es baja, no más del 13%, en circunstancia que el empleo total que se genera está en torno al 70%, 75%, dependiendo de las fuentes de información, ya sea quienes pagan impuestos, ya sea desde el punto de vista de la generación de empleo, desde el punto de vista de los pagos previsionales, está en torno al 70% o 75%, aquí ha sido bastante conservador, 70% de la generación del empleo, no más de 13% de la generación del pib, y si nos vamos a las exportaciones, no más del 5% de las exportaciones totales. O sea, aquí claramente hay un desbalance, un desequilibrio, lo que estamos haciendo hoy día como país es comparar todos nuestros estándares con los países de la OECD y claramente los países de la OECD están en una condición muy distinta a la nuestra. Entonces, bueno, dijimos, ok, tenemos que hacer algo y ese algo tiene que ver con nuestras tareas y nuestra misión que no han cambiado drásticamente en el tiempo. Aumentar la competitividad de las empresas chilenas desde la perspectiva del mejoramiento de la gestión. ¿Y por qué el mejoramiento de la gestión? Bueno, entre otras cosas porque es la manera más barata de mejorar. Son inversiones relativamente menores comparadas con otras inversiones. Segundo, las pymes alejadas de todo este instrumental valioso necesitaban tener un apoyo, un acercamiento con guías, con elementos concretos, con guías, por lo tanto, metodológicas y con contenidos que les permitieran rápidamente capturarlo y transformarlos en un activo intangible. Tercero, en la medida que reconocíamos a las pymes demostrar, difundir que esas experiencias exitosas eran posibles y por lo tanto había habido un desafío de difusión, de divulgación tremendamente importante, promoviendo cambios culturales que sabemos, ¿no es cierto?, que no tienen que ver exclusivamente con los instrumentales técnicos, sino que aquí tenemos, sobre todo en nuestros países, que cambiar la manera en que nos acercamos a estos temas. que probablemente es la parte más difícil porque esto no afecta tan solo la situación de las pymes, afecta a toda la sociedad, todos nosotros en nuestros países, ¿no es cierto?, somos malos para medir, somos malos para hacer seguimiento de nuestros proyectos, somos malos para usar modelos, somos malos para estandarizar, somos malos para reflexionar, es decir, todos los pecados en términos de gestión los cometemos todos los días y esa realidad es todavía más marcada en el caso de las pymes y en consecuencia esto tratamos de traducirlo no tan solo en instrumentos sino también en modelos y en sistemas de reconocimiento, es decir, seguir la doble vía de tener guías metodológicas por un lado y segundo, sistemas de reconocimiento que permitiera que las pymes fueran y